Bueno, este video se pronuncia la madre de Pilipón. Acción. Hace una vez una niña llamada Ana que estaba dibujando en su escritorio y luego apareció su madre. Hola, mami. Bájate de ahí. Ya voy, mamá. Ay, mamá, no se te va a llamar al hospital. Pero no te va a decir si queríamos invitar amigas. Ay, pero ahora no. Tengo que ir al hospital. Ok, mamá. Solo abrió un pez. En realidad te vienes la caíste. Ahí está. Siempre al pelo así. A dormir once horas. Después... Ahora queda que estoy mejor. ¿Podemos invitar amiguitas? ¿A casa? Claro. Bueno, aquí no la fama. Tienes horas después de soltar y soltar y soltar y soltar, se hace ya acusar. Pero no había dormido. ¿Por qué? Su padre no fue. Su padre no fue. Y esa duele también fue en el hospital. Ay, me tengo... Me tengo que ir. Ahorita sí. Toma, esposo. Hay que tomar. A nuestro verdadero cuarto. Ok. Y esto lleva la cama. Esperaré la cama. Aquí está la cama. A preguntar. Este once de un minuto nueve me va a costar siete horas. Ya podemos dormir. Y hay duro miedo. Si quieren ver cómo termina todo esto, vean la segunda parte. Adiós.